Gracias a todos y a todas, y como siempre, gracias por estar aquí esta mañana en la convocatoria del Grupo Municipal Socialista. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de tributos municipales, y lo que queremos decir es que a Rosa Romero le debería dar vergüenza anunciar una bajada de tributos después de casi ocho años subiéndolos. Se debería dar vergüenza decirle a los ciudadanos que tiene voluntad política de bajarles los tributos, porque la alcaldesa de Ciudad Real debería saber un poquito de matemáticas, y cuando uno sube un 10% los tributos y luego los baja uno, no le ha bajado los impuestos a los ciudadanos, lo que ha hecho es subirse los nueve, y la alcaldesa lleva casi ocho años subiéndolos. Vamos a hacer un poco de memoria, pero nos vamos a quedar en la última legislatura de Rosa Romero, desde el año 2011. En economía, ¿qué es lo primero que hizo la señora alcaldesa cuando llegó a Ciudad Real de cara a los tributos? Aprobar un catastrazo. Aprobar que los vecinos de Ciudad Real durante diez años tengan que sufrir una media de un 6% de incremento en sus recibos del IBI. Aquel primer año el IPC era un 3%, pero la señora Rosa Romero subió por encima del 3% las instalaciones deportivas, un 8,9%. El uso del teatro quijano, un 400%. La zona azul. El transporte urbano subió, en la primera vez de Rosa Romero, en el 2011, un 133% para los pensionistas y los mayores, y lo subió un 8,3% en el bono de estudiantes. Además, ya cogió esa costumbre que le encanta a la señora alcaldesa, que es el agua, subir el agua. Desde que llegó, la subida del agua es escandalosa. Empezamos con un 29,27% en las ordenanzas fiscales del año 2012. Y llegó el año siguiente, el año 2013, ordenanzas del año 2013. Todavía quedaban lejos las elecciones y Rosa Romero seguía haciendo que las arcas municipales fuesen bien a costa del vecino del bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué hizo entonces? 10% la tasa de cementerio. Y se inventa un nuevo concepto que ha traído de cabeza a los ciudadanos, que es la tasa por mantenimiento de sepulturas, de nichos, otra vez las instalaciones deportivas. Otro 10% de subida. La zona azul volvía a subir, el impuesto de vehículos volvía a subir, el transporte urbano otro 20%, la ayuda a domicilio y la comida a domicilio. Y esta vez el agua aún con más saña, porque esta vez en alcantarillado y depuración subió un 263% y en el consumo un 30%. No contenta con estas subidas, se inventaron 14 nuevos conceptos tributarios. 14 nuevos conceptos tributarios. Y ya empiezan a acercarse las elecciones. Y Rosa Romero empieza a pensar en la campaña electoral. Y en las ordenanzas que estamos ahora sufriendo, las del año 2014, pues ya nos anunciaron que iban a congelar los tributos, las tasas, los impuestos. Pero esa congelación nunca fue real. Porque yo le pregunto a los vecinos de una manera directa. Si cogen su recibo del IBI del año pasado y el de este, ¿están pagando lo mismo? Si los vecinos de Ciudad Real cogen su recibo del agua del año pasado y cogen el recibo del agua de este con un consumo similar, porque las familias consumimos lo mismo, ¿están pagando el mismo recibo del agua? Los vecinos y vecinas de Ciudad Real que tienen que tener guardada la basura en su casa o sacarle esos contenedores de mala manera, que hemos tenido el verano como lo hemos tenido. Teniendo menos servicio, ¿están pagando menos basura o están pagando la misma basura? Eso sí, Rosa Romero anunció, pues eso que le gusta a ella, cohetes. Una licencia de bonificación y una licencia de apertura de hasta un 100%. Pero puso unas condiciones tan complicadas que ningún empresario de Ciudad Real ha solicitado esta bonificación. En resumen, ¿qué ha hecho Rosa Romero desde que llegó en el 2011 con una herencia que es la suya? Lo que ha hecho ha sido asfixiar a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Lo que ha hecho ha sido poner Ciudad Real a la cabeza de las ciudades más caras en el pago de impuestos. En el IBI les recuerdo la más cara de Castilla-La Mancha en el tipo impositivo. Tipo impositivo más alto que en Madrid, en el IBI. Nos ha puesto a la cabeza en el impuesto de vehículos. Tenemos el agua más cara, de las más caras de este país. Rosa Romero ha puesto esta ciudad como una ciudad de primera a la hora de pagar tributos. Pero es una ciudad de tercera a la hora de recibir servicios. Y el Grupo Socialista se sorprende muchísimo con las declaraciones de la alcaldesa. Dice, tengo voluntad política de bajar las tasas. Señora Romero, no se gobierna con voluntad política. Se gobierna tomando decisiones. Tomando decisiones firmes. Porque la alcaldesa habla de voluntad política. Porque lo único que pretende es aferrarse a esa situación de la alcaldía. Que parece ser que es lo único que le queda. ¿Y qué le propone el Grupo Municipal Socialista? Si quiere bajar las tasas y los impuestos, que lo hagan aquellas que van a producir que las familias vean que su economía mejora. O que no está tan castigada. No podemos lanzar fuegos de artificio. Si queremos coger el toro por los cuernos de las tasas, lo que hay que hacer es bajar el tipo impositivo del IBI. Lo que hay que hacer es congelar de una vez, de manera real, el agua. No puede estar subiendo una y otra vez. Y además hacer un estudio real. Porque les digo que están poniendo los precios de manera aleatoria. Y ya se lo explicaremos con más detenimiento en otra rueda de prensa. Y en relación al recibo de basura, si se ha reducido un 20%, hay que reducir el recibo. IBI, agua y basura. Ahí es donde se va a notar en las economías domésticas. Y luego bonificaciones. A esas familias que tienen todos sus miembros en paro. A esas familias monoparentales que cobran por debajo del IPREN bonificaciones en las tasas que realmente les afectan. Rosa Romero, la alcaldesa, no puede engañar a los vecinos cuando sube, sube y ahora baja un poco. Eso no es bajar. Eso es dejar de apretar y dejar de asfixiar, como les decía, a los vecinos. Y miren ustedes, ¿saben por qué creo que la señora Romero habla de voluntad política? Porque ya ni ella se fía de lo que dice. La alcaldesa no se compromete porque ha incumplido tantas veces sus compromisos que ni ella se atreve a volver a comprometerse en público. Si realmente piensa en los vecinos y vecinas de Ciudad Real y no en ese voto del año 2015, lo que tiene que hacer es tomar medidas para que esta ciudad mejore y para que los vecinos vivan mejor. Y por mi parte nada más y ahora, como siempre, pues a su disposición para lo que quieran. La pregunta es, ¿esta bajada de impuestos, igual que el año pasado, la cogeración de las tasas deportivas, va en contra de lo que se aprobó en aquel plan de ajuste para pedir el préstamo de pago por él? El año pasado dijo que no pasaba nada para que se cumpliera una vez. Este año sí se aprobó realmente esta bajada de impuestos que se cumpliera la segunda vez. No sé cómo lo que me interesa, que se esté incumpliendo aquel acuerdo. Los documentos en economía para el Partido Popular son papel mojado. Tener en cuenta que aprueban un presupuesto que van modificando pleno tras pleno. Aprueban un plan de ajuste y lo utilizan según les conviene. Hay medidas que nos dicen que no pueden tomar porque el plan de ajuste se lo impide, pero luego realizan otras sin tener en cuenta ese plan de ajuste. El plan de ajuste nos obliga a tener en cuenta que ya nos pasamos del techo de gasto con el plan de ajuste. Ya hemos tenido, nos han tirado de las orejas con el tema del techo de gasto y tuvimos que hacer unas medidas de corrección. No podemos hacer lo que queramos porque ese plan de ajuste, que os recuerdo, aprobaron ellos en solitario, les obliga. Y me imagino que cuando el Ministerio de Hacienda vea que reiteradamente se incumple, ese plan de ajuste tendrá consecuencias. De todas formas, tener en cuenta que el Gobierno del Partido Popular, el Ayuntamiento de Ciudad Real, no solo se ha obligado a ellos, sino que está obligando a corporaciones futuras porque el plan de ajuste no termina en el año 2015. En eso se amparan. Como no es anual, podemos seguir incumpliendo y luego como regularizar. Pero lo que está haciendo el equipo de Gobierno del Partido Popular es hipotecar la ciudad y limitar mucho el campo de actuación de futuras corporaciones. Que desde luego, si la futura corporación es socialista, les aseguro que esta ciudad cambiará y que las medidas que se toman en la economía serán serias y reales, no como lo que está haciendo el Partido Popular. ¿Alguna cosa más? ¿Puedo empezar a toser? Muchísimas gracias.